hola chicas bienvenidas un día más al canal bienvenidas a este nuevo blog más número 8 y hoy vamos a hacer un unboxing de shale estaba esperando mucho este pedido me ha tardado muchísimo no sé si un mes pero me ha tardado bastante incluso ha llegado el pedido de aliexpress muchísimo antes que el de shale que es cosa extraña porque en verano pedí y shale me llegó en 15 días no llegó a 15 días y aliexpress me tardaba mucho más bueno pues ahora ha sido totalmente al contrario también es cierto que aliexpress no me lo han dado todo tengo cosas por ahí en ruta pero bueno nada tenía muchísimas ganas de recibirlo lo tengo aquí y me he portado muy bien porque tengo que deciros que está fijaos está cerrado y estaba que me mordía los dedos porque tenía muchísimas ganas de abrirlo no sé lo que me ha llegado sabéis que aquí muchas veces no es lo que has visto en web sino que a veces cuando lo abres pues te llevas un chasco hay cosas que son muy bonitas y luego dices ostras no se parecen nada a lo que yo vi en la web y por otro lado también pasa al contrario hay veces que ves cosas que son un poquito más económicas que están con un descuento muy grande y a lo mejor no le pones mucha confianza pero dices bueno pues a lo mejor para estar así por casa y demás yo siempre soy de ir cómoda en casa entonces no pijama pero cosas así de estas que son chaquetas así como súper cómodas me pongo una camiseta y una chaqueta encima bueno cosas cómodas entonces pues hay veces que dices bueno pues esto si no me sale bien pues me lo dejo para estar por casa y demás y luego además de todo esto es la calidad de las telas ya sabéis que no son tejidos demasiado buenos sí que es cierto que hay algunos que son súper suaves me pasa con un vestido de verano no sé qué tipo de tela es pero es súper fresquita súper ligera y me encanta es la única prenda que puedo decir que tiene el tejido que a mí me gusta que ni me pica ni me parece así como un plástico nada es ideal yo se lo vi anunciar en el canal de cómo se llama el viaje de mauro a raquel del viaje de mauro se lo vi y me encantó el vestido y como ella hablaba de que era buen tejido yo dije me lo voy a pedir porque yo soy vestidos largos y más desde que empecé a engordar que siempre intento pues ponerme vestidos largos que no sean demasiado anchotes pero sí que me vaya cubriendo un poquito las zonas que no quiero que se marquen bueno pues este me encantó y lo tengo ahí de los privilegiados de mis pedidos bueno voy a dejar esto que me estoy quitando con la mano dormida voy a abrirlo aquí con vosotras voy a ver que esté grabando sí sí que no me pasé como el otro día porque hay veces que o bien se calienta el teléfono o pues a lo mejor yo no le di a grabar y bueno le di pero no se marcó y yo di por hecho que sí y por no comprobarlo bueno vamos a ver vamos a ver esto que es es un primer paquete ya sabéis que últimamente estas bolsitas llevan el cierre fácil este y me encanta vale ah ya me acuerdo esta es una blusa así tipo larga me encanta me encanta bueno hoy aquí es que no sé si se va a ver mucho porque si levanto a ver cuando arreglo esto de las luces no tengo escenario estoy cambiándome de habitaciones porque tengo estoy arreglando cosas y bueno nada que me encanta fijaos es el género es súper blandito no es de este plástico que digo yo que es un tejido que cuando suda se te queda pegado no sé cómo explicarlo pero bueno no sé si lo vais a ver os intentaré dejar la foto vale porque así veo que no se ve y encima es oscuro no se va a ver y si queréis que os deje los links de cuando lo compré no son link de afiliado porque yo con 6 no he trabajado nunca pero bueno os puedo dejar el link por si quedan todavía y queréis acceder a este fácilmente bueno vamos con la siguiente pieza tampoco a valencia para mi hijo vale es que uno de mis hijos le gusta mucho el tema de gorro y el cuello este va con pelito no sé si lo voy a acercar aquí veis por dentro y va por abajo y por arriba si se da la vuelta así le dará todo en la zona del cuello bastante calorcito y creo que le va a gustar mucho el gorro también está muy chulo no quise pedir dos porque ya digo no sé las calidades y no me quería aventurar a pedir dos luego mi otro hijo hay uno que sí que le gusta esto y siempre va abrigadito y demás pero el otro siempre tiene calor le pasa como a mí bueno esto también me gusta mucho la verdad la calidad va bien terminado también el gorro lleva pelito por dentro y luego pues nada tiene esto aquí que le da ese toque más moderno para que no sea tan serio porque este el color creo que sólo estaba este no estoy segura pero creo que sólo estaba este puede ser que hubiera marrón también pero bueno en teoría si había marrón cogí este por la combinación porque ellos van con diferentes coloridos y muchas veces de lo miran entonces pues bueno esto le va con todo el género me parece un género que está bastante bien la terminación también me parece perfecta y el precio no lo recuerdo voy a ir buscando precios voy a buscar los links y os los iré dejando si no lo veis en el momento que suba el vídeo y os interesa mirarlo días después porque como tengo que ir a los links y tal voy a intentar hacerlo en el mismo vídeo pero voy un poco a la carrera con los blogs para hacerlos y luego editarlos entonces os subiré el blog si me da tiempo lo pongo todo y si no os lo iré rellenando en días posteriores por si entra alguien después a ver este vídeo y quiera acceder a los links así que nada ya tengo un regalito para guardar porque bueno es una de las cosas que a veces digo que si tienes una lista de cosas pendientes que ves que pues a veces vas al armario y ves que tienen una bufanda que se está deshilachando ahí me pongo la lista de cada uno entonces pongo los nombres de todos los que somos en casa y entonces cuando veo algo lo apunto porque es que luego llega esta fecha y yo no sé si os pasa pero yo me hago un pupurrí que yo no me acuerdo lo que le falta a cada uno o sea algunas mezclas y luego este me ha dicho que le gusta esto que sé que faltan x cosas pero hay veces que no asocio a quien le faltaba aquí entonces bueno por eso ahora en estos momentos siempre intento hacerles un buen regalo uno o dos buenos regalos y luego pues relleno con cosas de estas que son básicos que los puedes aprovechar para buscarlos un poquito más para regalo navideño pero sabes que también los van a poder utilizar que los estás haciendo una compra pues por comprar y ya está me gusta mucho hacer regalos que sé que los van a aprovechar o que lo van a poder utilizar en el tiempo la verdad es que si no me voy a la página y miro bien que hice en ese pedido yo luego no me acuerdo o sea ahora lo voy abriendo igual si esto lo pedí así pero me voy poniendo muchas cosas en el carrito y luego a la hora de que veo que se están agotando las piezas y demás digo ay esto lo va a pedir ya que me voy a quedar sin nada entonces pues bueno aparto lo otro a lista de favoritos y hago el pedido entonces claro qué pasa que como lo he ido añadiendo al carrito pues al final yo no sé qué es lo que he dejado en pendiente y qué es lo que he hecho de pedido adección a algo sorpresa también así estoy también de acuerdo no me acordaba veis este no me acordaba este es una especie de vestido es un vestido vale lo que pasa es que yo este vale no es un vestido yo pensaba ponérmelo con mallas pero no es un vestido me llega por debajo de la rodilla es bastante largo entonces pues nada la idea era ponérmelo pensaba que era así como por la incle un poquito más bajo pero no detalla creo que bien y el género me gusta no me disgusta cuando lo lleve puesto os diré más es suave es fresquito o sea es puedes llevar con esto un jersey de cuello alto si tienes mucho frío y si no pues una camiseta que te tarde un poquito esta zona cuando hace más frío y ya está yo lo veo así como muy ponible para el día a día ya digo con una gota alta incluso con una gota un poquito más baja y también incluso con bailarinas perfecto y bueno de ropa no tengo nada más ahora lo que me quedan son unas cositas y unos pares de zapatos además de esto que esto se me parece bastante pequeño porque esto en la imagen parece más grande pero parece bastante pequeño bueno esto lo cogí para poner en el fregadero porque siempre tengo yo tengo una especie de recipiente con una especie de palangarita pequeña donde pongo los trapos de limpiar el banco de limpiar la mesa y el esparto esto no recordaba que lo había pedido aquí pero esto es muy pequeño esto es muy pequeño esto sí que me lleva un poco chasco pero bueno no sé lo probaré pero fijaos es muy pequeño aquí la valleta que yo tengo ya no me cabría yo creo el esparto pero bueno nada lo probaré la verdad es que era baratillo no sé si era un euro y pico dos euros y algo pero vamos pensaba que era más grande me parece un poco de juguete yo aquí meto el esparto y ya me ocupa todo no creo que me quepa aquí todo vamos yo tengo el esparto este que queda con esponja con lo cual si lo pongo aquí ya de ancho tendría que poner el trapo muy apretado detrás entonces esto la verdad es que no lo me ha osado mucho bueno otra cosa que pedí son estos botines vamos a ver porque los veo un poco pequeños y aquí no pone vale pone que es el 40 pero no sé yo lo veo un poco pequeño un poco pequeño bueno me los probaré y miraré vale que decir bueno es muy plástico eso sí no calidad no le veo mucho sobre todo a la suela me parece que esto se va a despegar fácil pero bueno por otro lado bueno no tengo mucho que decir no los utilizaron no sé si son cómodos o no van con borreguito por dentro calentitos sí que deben de ser lo que pasa es que lo veo como muy estrecho no sé si me va a caber aquí el pie aunque pone 40 pero lo veo bastante pequeño para ser un 40 de largo y luego de ancho para meter por aquí el pie no sé y yo tengo el pie del lado pero bueno nada lo probaré y os diré algo y luego también pedí estos otros botines que os voy a decir lo mismo me parece que son muy pequeños vamos a medir a un mes esperando para ponérmelos y esto a mí no me viene pues bueno sí que me viene menos mal porque ya estaba viendo que ninguno de los dos me va a venir el otro es que he intentado ponerlo un poquito y como no tiene este tiene una cremallita lateral que ayuda a ponerte bien la bota pero el otro no y entonces al apretar para entrar la bota pues bueno desde que estoy de pie estoy grabando y tal no he podido ponerla a luego me sentaré y lo intentaré poner mejor pero si no pues el otro igual me toca devolverlo os voy a sacar foto de todo para que lo veáis intentaré también a ver si puedo grabar la parte de la bota como queda en el pie aunque hoy llevo un pantalón tipo chándal pero bueno lo intentaré coger para que veáis cómo queda esta bota negra la verdad es que como entiende la curvatura de lo que es el tacón parece como más pequeña pero si queda talla sabéis que hay que mirar bien en la misma página de ese todo lo que es la guía de medida de detalles y ahí pues mire y comprobé que el tallaje coincidía con el mío entonces vi que la bota era más el 40 que el 39 porque hay veces que tienes una de las cosas que parecen ese 39 por el ancho de pie y a lo mejor el otro es el 40 entonces tener en cuenta eso es preferible que del largo no os toque delante porque si no sí que os puede luego hacer daño el pie bueno este este del botín negro me encanta lo que al final vuelven a pedir son los mocasines que crea que sí que los había pedido y no me han llegado yo los botines o los zapatos en general lo que priorizó más es que me que no me duela que me resulte cómodo yo tengo el pie súper delicado y luego por el tema de las cervicales pues tampoco me interesa andar mal porque si empiezo a apoyar mal me empiezo a notar en la columna y al final me repercute en el cuello así que nada me parecen cómodos estoy de pie ya desde que os lo he enseñado y un ratito porque estoy grabando que vosotros lo vais a ver de tirón pero ya llevo un ratito grabando porque me trabo y no me duele la verdad es que bien luego para andar me parece que son cómodos porque aunque tiene un tacón altito pero tiene plataforma entonces me parecen cómodos es para cuando nos levantamos por la mañana que nos cepillamos los dientes ya sabéis que dicen que hay tantas impurezas en la lengua como en la dentadura bueno pues esto es para hacer el raspado y limpiar bien toda la zona de la lengua pues esto tampoco me acordaba también era muy baratito no sé si era un euro o dos euros una cosa así ¡Suscríbete al canal! Ah, ah, pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra-pa-pa